Son los que hace el hijo de mi mamá. ¿Qué tal? Yo entendí. ¿Qué tal? A mí me dicen Pato Machete y yo soy de Monterrey México. Yo espero llevarme de Venezuela. Yo creo que el corazón lleno, como decíamos ahorita. Mucha alegría y muchas ganas de regresar. Siempre nos tratan muy bien y nos sentimos muy bien acá.